Juana de Arco fue una heroína francesa de la guerra de los 100 años, conocida por liderar las fuerzas francesas a victorias clave contra Inglaterra y por su papel en la coronación de Carlos VII como rey de Francia. Juana de Arco hoy en día es un símbolo de patriotismo y fe en Francia. Si quieres conocer su historia, quédate que comenzamos a dibujar. En el corazón de la Francia del siglo XV, en el pequeño pueblo de Don Remy, nació una niña en el 1412 que cambiaría el curso de la historia. Esta niña creció en una época de guerra y desesperación, pero su fe y convicciones la llevarían a realizar hazañas extraordinarias. Desde joven, Juana demostró ser una niña devota y compasiva, conocida en su aldea por su piedad y ayuda a los necesitados. A pesar de su juventud, Juana estaba profundamente afectada por los sufrimientos de su país, desgarrado por la guerra y la ocupación extranjera. Su vida tomaría un giro extraordinario a los 13 años, cuando Juana comenzó a experimentar lo que describiría como visiones divinas. Decía ver y escuchar a santos y ángeles, incluidos a San Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita, quienes la entregaron un mensaje inconfundible. Debía expulsar a los ingleses de Francia y llevar al rey Carlos al trono, asegurando su coronación como el legítimo rey de Francia. A pesar de las dudas y el escepticismo de aquellos a su alrededor, Juana se mantuvo firme, sabía que su misión era de origen divino y que contra todo pronóstico debía seguir el llamado que había recibido. Con apenas 16 años tomó una decisión que cambiaría su vida. Dejaría atrás su hogar, su familia y su vida para embarcarse en una misión que parecía imposible. Armada solo con su fe y determinación, Juana se dispuso a cambiar el destino de Francia. Tras esta decisión, Juana de Arco se enfrentó a un viaje peligroso y lleno de incertidumbres. Su determinación la llevó a cruzar territorios en guerra, siempre guiada por la fe en su misión divina. Su destino era el castillo de Chinon, donde residía Carlos, el futuro rey de Francia. La llegada de Juana fue recibida con curiosidad. ¿Cómo podría una joven campesina sin experiencia militar pretender liderar el ejército francés contra los ingleses? Sin embargo, Juana no se dejó intimidar. El momento decisivo llegó cuando Juana fue finalmente admitida en la corte de Carlos. En una prueba de su autenticidad se dice que Juana, guiada por una visión divina, logró reconocer a Carlos, a pesar de que este se había disfrazado entre la corte para ponerla a prueba. Más impresionante aún, se cuenta que Juana reveló un secreto que solo Carlos conocía, convenciéndolo de su misión divina. Este acto de fe y la certeza de Juana en su propósito divino fueron suficientes para ganarse su confianza. Con elocuencia y pasión, Juana expuso su visión y su estrategia para liberar a Francia. En un acto de feo desesperación, o quizá ambos, Carlos le otorgó a Juana una pequeña fuerza armada para levantar el asedio de Orléans. Juana de Arco, ahora armada y al mando de sus propias tropas, estaba lista para embarcarse en la campaña que la inmortalizaría como la doncella de Orléans. Tras la triunfal liberación de Orléans, Juana de Arco no perdió el tiempo en impulsar su siguiente objetivo divino, la coronación de Carlos VII como rey de Francia. Para ello era necesario un acto simbólico y estratégico, la coronación en la histórica Catedral de Reims, el tradicional sitio de coronación de los reyes franceses. La ruta hacia Reims estaba llena de peligros, con territorios ocupados por los ingleses y sus aliados borgoñones. Con Juana al frente, las fuerzas francesas emprendieron una serie de victoriosas batallas que no solo aseguraron el camino a la ciudad, sino que también fortalecieron la legitimidad y autoridad de Carlos ante los ojos de su pueblo y de sus enemigos. Al llegar a la ciudad, el escenario estaba listo para un momento histórico. La presencia de Juana en su armadura al lado de Carlos durante la ceremonia sería un poderoso símbolo de unidad y divina bendición para su reinado. El 17 de julio de 1429, en una catedral repleta de nobles, clérigos y ciudadanos, Carlos VII fue ungido y coronado rey de Francia. Al final de la ceremonia, Juana se arrodilló ante el nuevo rey, declarando su misión cumplida. Su papel en la realización de este acto trascendental no solo aseguró su lugar en la historia francesa, sino que también simbolizó la restauración de la monarquía francesa y el inicio de la reconquista del reino. La coronación reforzó la posición de Carlos como el líder indiscutible de Francia y debilitó moralmente a los ingleses y sus aliados. Juana de Arco había cumplido su promesa divina, cambiando el destino de su nación. Orleans, una ciudad estratégica a orillas del río Loira, se encontraba bajo asedio inglés desde octubre de 1428. Su caída habría significado un golpe devastador para Francia, abriendo el camino para que los ingleses avanzaran hacia el corazón del país. En abril del 1429, Juana de Arco hizo su entrada triunfal en Orleans, vestida con su armadura y portando su estandarte. Su presencia inyectó un nuevo espíritu en los defensores de la ciudad. La esperanza se encendió en los corazones de los soldados y ciudadanos por igual. Juana no solo trajo refuerzos, sino también una convicción inquebrantable en la victoria. Contrario a las expectativas, no se limitó a un papel simbólico. Se involucró activamente en la planificación y ejecución de las estrategias militares. Bajo su dirección, las fuerzas francesas lanzaron una serie de ataques sorpresa contra los sitios ingleses alrededor de la ciudad. El 7 de mayo de 1429, Juana lideró un ataque decisivo contra el bastión inglés de L'Estuguel, el punto más fuerte y estratégicamente importante del asedio. A pesar de recibir una herida en el hombro, Juana se negó a retirarse, instando a sus tropas a seguir luchando. Su valentía y determinación elevaron el espíritu de los soldados franceses, que lograron romper las defensas inglesas. El 8 de mayo, los ingleses levantaron el asedio y se retiraron, marcando una victoria decisiva para Francia. La liberación de Orléans se convirtió en un punto de infección en la Guerra de los Cien Años. Juana de Arco había cambiado el curso del conflicto a favor de Francia. La hazaña de Juana en Orléans se extendió por todo el país, elevando la moral de la nación y reavivando la fe en la causa. La heroica campaña de Juana de Arco tomó un giro desafortunado en mayo de 1430, ya que fue capturada en batalla por las fuerzas borgoñonas. La captura de Juana fue un duro golpe para Francia y una valiosa victoria para sus enemigos. Tras varios meses de negociaciones, Juana fue vendida a los ingleses, quienes, ansiosos por desacreditarla y minar el espíritu francés, la llevaron a Rouen para ser juzgada. El escenario estaba preparado para un juicio que entraría en los anales de la historia por su crueldad e injusticia. El juicio de Juana comenzó en enero de 1431 en un tribunal presidido por obispos y teólogos, muchos de los cuales eran abiertamente hostiles hacia ella. A pesar de la falta de pruebas sólidas y el claro sesgo de sus captores, Juana fue acusada de herejía, brujería y otros crímenes contra la iglesia. Durante el juicio, Juana demostró una inteligencia y elocuencia notable, defendiendo sus acciones y visiones divinas con valentía y convicción. Sin embargo, el veredicto parecía predeterminado. Tras meses de interrogatorios y bajo la amenaza de tortura, Juana fue finalmente condenada. La mañana del 30 de mayo de 1431 amaneció sombría sobre Rouen. La plaza del mercado se llenó de una multitud expectante. Mientras Juana de Arco, vestida con un simple hábito, era conducida al lugar de ejecución. Ante la hoguera, Juana se mantuvo firme. Su última petición fue un crucifijo, que sostuvo frente a ella y mientras las llamas comenzaban a rodearla, sus últimas palabras fueron invocaciones a Dios y a los santos que la habían guiado a lo largo de su misión. La ejecución de Juana de Arco dejó una impresión duradera en todos los presentes. Incluso algunos de los soldados ingleses que habían clamado por su muerte se encontraron conmovidos hasta las lágrimas, convencidos de haber presenciado el martirio de una santa. La noticia de su muerte se esparció rápidamente, provocando indignación y profundizando la resolución francesa de continuar la lucha. La muerte de Juana de Arco no marcó el fin de su influencia. Por el contrario, se convirtió en el catalizador de su inmortalidad. En los años siguientes, Juana fue venerada como un mártir, inspirando a generaciones de franceses a luchar por su país. Su ejecución, lejos de borrar su memoria, cimentó su legado como una de las figuras más inspiradoras y emblemáticas de la historia. La muerte de Juana de Arco marcó un punto de inflexión en la Guerra de los Cien Años, reavivando el espíritu de resistencia francés. Pero su impacto trascendería ampliamente el ámbito militar. Juana se convirtió en un símbolo de unidad, coraje y fe inquebrantable, inspirando no solo a su generación sino a muchas futuras. Con el paso de los años, la figura de Juana de Arco ha sido reinterpretada en innumerables obras de arte, literatura y cine, de heroína nacional a santa patrona de Francia. El camino hacia la canonización de Juana comenzó con la anulación del juicio que la condenó. En 1456, un juicio de revisión, ordenado por el papa Calixto III, la declaró inocente de todas las acusaciones, rehabilitando su nombre y marcando el inicio de su veneración como mártir. El reconocimiento definitivo de su santidad llegó el 16 de mayo de 1920, cuando Juana de Arco fue canonizada por el papa Benedicto XV. Desde entonces ha sido celebrada como la santa patrona de Francia, de los soldados y de las causas justas. Su historia, desde su humilde origen hasta su trágica muerte, marcada por la lucha, por la justicia y la libertad, ha trascendido los siglos, convirtiéndose en un faro de inspiración para aquellos que buscan cambiar el mundo a su alrededor. Mientras contemplamos la vida y el legado de Juana de Arco, nos enfrentamos a una pregunta eterna. ¿Qué podemos aprender de su historia que aplique a nuestros propios desafíos y luchas? Juana de Arco, la doncella de Orleans, nos muestra que el espíritu humano es capaz de enfrentarse a las mayores adversidades. Coméntanos qué personaje te gustaría ver en los comentarios. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y darle a like para seguir descubriendo los personajes más influyentes de nuestra historia juntos, ya que de historias va a la cosa.